Pim Pum es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peina de marfil Y aunque se des tirones no llora ni hace así Cuando las estrellitas comienzan a brillar Pim Pum se va a la cama y se acuesta a descansar Y aunque haga mucho ruido con el despertador Pim Pum no hace caso y no vuelve a despertar Pim Pum dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pum 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 Pim Pum Pum es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peina de marfil Y aunque se des tirones no llora ni hace así Cuando las estrellitas comienzan a brillar Pim Pum se va a la cama y se acuesta a descansar Y aunque haga mucho ruido con el despertador Pim Pum no hace caso y no vuelve a despertar Pim Pum dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Ping pong, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong